Bueno, tenemos la bitácora de campaña con Antonio Galifayá, de la voz de mi compañera Verónica Burtubero, ¿dónde estás? Pues Fernando, buenas tardes, Fernando, y a nuestros amigos del auditorio. Pues mira, estamos esperando a que se lleven a cabo las actividades públicas del candidato Antonio Galifayá, candidato de la coalición Puebla Unida, ya que en lo que va de este día, pues ha llevado a cabo solo actividades privadas, que no fueron dadas a conocer por su equipo de campaña, e incluso pues se menciona que estaría reunido con ellos, ya que mañana tiene previsto presentar la segunda plataforma de trabajo de esta subcampaña, buscando la presidencia municipal de la capital, es en la que va a presentar las propuestas relacionadas a servicios y bienestar para Puebla, eso se llevará a cabo en el centro de convenciones. Pero bueno, más allá de ello, Fernando, te informo que este día, lo que sí tenemos ya bien preciso, es que a las seis de la tarde acudirá a la Junta Auxiliar de Asunatla, creo que es una de las que más le gustan porque la ha visitado en diferentes ocasiones. En el día presentará, junto con el candidato a diputado por el Distrito 16, Julián Rendón, las propuestas de mejora y atención para juntas auxiliares. Se prevé, además, y esto si la lluvia lo permite, esperemos que así sea, que esté acompañado por el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien está aquí en Puebla para apoyar a los candidatos del PSOE, que participan en la coalición, en el caso de la capital, en esa jurisdicción, es precisamente Julián Rendón, Fernando. Bueno, pues ojalá la lluvia, como bien los subrayas, les permita llevar a cabo esta actividad de campaña. Y sí, en efecto, Jesús Zambrano está en Puebla, viene a hacer campaña junto a esta coalición Puebla Unida. Ojalá también explique la actividad de Luis Miguel Barbosa, que parece haberse ido por la libre en la presentación de esta propuesta de iniciativa de reforma política allá en la Ciudad de México. Gracias, Verónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. En la bitácora de campaña de Enrique Agüera, el candidato de la coalición Cinco de Mayo, Julio César Morales. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros amigos del auditorio. Pues informar de que el candidato de la coalición Cinco de Mayo, el candidato de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, se comprometió que al asumir la presidencia municipal, creará la universidad de fútbol, esto para apoyar el deporte y así combatir la inseguridad en la capital, tras reunirse con un grupo de empresarios del deporte y presentarle su propuesta de modelo de ciudad, que la banderada optimista dijo que la intención de poner en marcha este proyecto es ofrecer a los jóvenes talentos, las oportunidades y espacios necesarios para desarrollar su potencial, aprovechando la pasión que despierta el fútbol. Su trayecto en alianza con el resto de las universidades impulsará una formación integral de los jóvenes y al mismo tiempo apoyarán a los deportistas de alto rendimiento para que puedan alcanzar sus sueños. Yo, como lo he venido haciendo, mi modelo, el modelo que yo le estoy preparando a Puebla, es una plataforma electoral, es un modelo de ciudad basada en el humanismo que pone en el centro del compromiso y de la atención a la persona humana en el propósito de servir a la gente. Yo sigo diciendo que la obra pública... Ya en la entrevista, Fernando, pues el candidato rechazó tajantemente que esté lucrando con el tema de la inseguridad y retó a aquellos que han dicho que está haciendo precisamente estos señalamientos o estas propuestas que ha presentado durante lo que va de la campaña, pues que ella está bien presente. Después de la encuesta. En general, una propuesta estudiada con la que ha presentado, que es la parte de la política, pero más de la parte de la vida, pues que han deportado al punto de estar en la vida a los poblados que se resisten a ser asaltados. Vale, no se vale que nos sigan engañando, porque ellos han sido incapaces de resolver el problema. Me muegan a mí, me quieren llevar a mí como candidato a la oportunidad de poder servir la puerta, no se vale. No se vale que sigan engañando los productos. Que se pongan a estudiar, como yo lo hice, que se pongan a investigar, como yo lo hice, para comunicar presentar una propuesta de los que ellos como. Y es que precisamente Enrique Aburín, que hablaba que hace apenas uno de ellos había presentado una estrategia con trece acciones que precisamente está reducido a sus cinco directivos y señala que precisamente es un compromiso de regresar a Puebla como una de las ciudades más seguras del país. Te repito, Fernando. Gracias, Julio César. Muy buenas tardes. Mira, a propósito del tema de la inseguridad, este renglón forma parte de una de las principales demandas de los ciudadanos, de acuerdo con una encuesta presentada por el Consejo de Organismos Empresariales. La información la tiene mi compañera Liliana Tecpanekat. Este martes, el Consejo de Organismos Empresariales dio a conocer los resultados de su última encuesta en el marco del actual proceso electoral y al respecto, Sergio Curro y Martínez, presidente del organismo, dijo que el 76% de los entrevistados consideró que la generación de más empleos mejorará la economía de la ciudad, en tanto que el 43% señaló que lo que se necesita es elevar los salarios. En este sentido, el empresario recordó que los gobiernos no inciden directamente en la materia y son las micro y pequeñas empresas las que generan empleos. Sin embargo, lo que la iniciativa privada requiere son mejores oportunidades de desarrollo para poder expandir sus negocios y con ello satisfacer las necesidades de la población y dichas condiciones sí deben ser creadas por los gobiernos. De ahí que los aspirantes a la alcaldía deben tomar en cuenta este escenario. Un 76% de los entrevistados contestaron que lo que se necesita es más empleos. Y aquí quiero recordarles que los gobiernos, los que sean, no son generadores de empleo. Los generadores de empleo son las MIPIMES, son los empresarios. Pero qué cosas es lo que necesitamos para tener más empleos. Lo que necesitamos son oportunidades, oportunidades de poder accesar a todo el desarrollo económico de la entidad. Y eso es un punto muy importante que se debe atender por parte de los candidatos. Según la misma encuesta, el 42% de los entrevistados manifestó preocupación por la inseguridad. El combate a la corrupción es un tema prioritario para el 33%. 17% pidió mejoras a la educación pública, 9% grandes inversiones, mientras que el 4% de los encuestados solicitó más apoyo a los programas sociales. La encuesta fue realizada por los despachos Estrategia de Alejandro Durán y Müller de Igon Müller. Se entrevistó a 1.200 personas en la capital. El nivel de confianza del ejercicio es del 95.1% y el margen de error es de más o menos 2.8%. Sistema Informativo Tribunal, Liliana, Tecpanecatel Suárez.